Vida sin crisis, viaje al horizonte, partimos desde hipótesis, dime cuándo y dónde. Ve, somos un lacre para esta cultura hipócrita, no callarán mi voz aunque se quede media fónica. Todos hablan, pero nadie actúa, barajamos soluciones aún sin saber la cura. Captura prioridades ante actos insignificantes, tenemos menos si queremos más que antes. Sientes padecer si quieres, sin opciones buscas premio, que ganas siendo el más hijoputa de tu gremio. Me gusta cuando callas porque no me das por culo, no soy Neruda para ti, mirar con disimulo. Soy el silencio que te acoge tras una estampida, las vidas diarquías faltan de noche y de día más. Quiero dar gas a quien actúa como máquina sin importarle nada a lo que diga los demás. Quiero concluir ya, que quede claro, así son las cosas y así se las he contado. Vivimos el presente de un pasado manchado y el futuro queda visto, no es pa' nosotros hermano. Vidas en crisis, felicidades missing, perdidos en la elipsis con un calasnico. En el espejo, el viso, viso, en la mirada una globa, mis ojos vomitan sangre por no daros one shot. Vidas en crisis, felicidades missing, perdidos en la elipsis con un calasnico. En el espejo, el viso, viso, en la mirada una globa, mis ojos vomitan sangre por no daros one shot. Vidas en crisis, movidas por risas, síntesis de haris, de falsas sonrisas Me llaman loco, incluso desequilibrado, algunos sienten miedo cuando se sitúan a mi lado Improviso, mi vida sin encuadres, rodeado de kíes, de parientes y compadres Gallitos de pelea que se escondan, me vuelven impulsivo y hacen que a la mínima responda Crisis, goteras en azoteas, mi techo no soporta tales torrentes de ideas Tormentas mentales en el ático, tormentos para corazones que aún no son de plástico Mucho desorden, pa' tan poco espacio, un día gris en Santander se vuelve casi eterno La vida son dos días, por eso pasa despacio, lleno el vacío que hay en mi cuaderno Vidas en crisis desde que me levanto, se ven pasar bajo la ventana de mi cuarto Caras tristes, te preguntas cuantos, mi vida en crisis tampoco es para tanto Vidas en crisis, felicidades missing, perdidos en la elipsis con un calasnico En el espejo, el viso, viso, en la mirada una globa, mis ojos vomitan sangre por no daros buen shot Vidas en crisis, felicidades missing, perdidos en la elipsis con un calasnico En el espejo, el viso, viso, en la mirada una globa, mis ojos vomitan sangre por no daros buen shot Tú vives, yo sobrevivo, esa es la puta diferencia Entre el estrés y malas caras pasa la juventud Hace ya tiempo que no existe por aquí la inocencia Falta de conciencia si crees que ya no hay esclavitud Cuando el tiempo pasa a convertirse en distancia Ya no siento tan solo que dan rectales de infancia Por las veces que vi al futuro alejarse del presente Todo está inventado, no diré que lo hago diferente No hay definición para este pibe en World Reference Mis preferencias no están en brillar, cacho los findes Mis límites se basan en el maldito dinero Y tu única preocupación es que te rule bien el grinder A palos por los celos tirándome de los pelos Duelos con el del espejo, lamentos aparte Cuántos cuentos, cuántas veces con mi suelo He visto a Cupidos hacerse el harakiri en un instante Una gorra no hace que tengas mejores versos Una zorra es una zorra por dulces que sean sus besos Sin redención pediré perdón cuando la palme Un saludo a los que por hacer rap dejaron de hablarme ¡Gracias por ver el video!